¡Yepaí! ¿Pero qué pasa, chapafotes, amiguitos de la domótica? Bien, hoy un nuevo vídeo cortita y al pie. Donde voy a hablar de las herramientas esenciales que deberían estar en cualquier cajón de herramientas de un tipo que le gusta cacharrear con la domótica. Y voy a hablar de 8 herramientas. Tampoco me parece. Ni una más, ni una menos, pero eso no es lo importante. Aquí lo importante es que seguro que tú tienes tus propias herramientas indispensables que sí o sí deberían estar en ese cinturón de herramientas, en esa caja de herramientas. ¿Qué te voy a decir? Y eso es lo que pretendo con este vídeo. Que yo te voy a contar mis 8 herramientas pero que en los comentarios dejes cuáles son las tuyas. Y seguro que más de uno está pensando pero a ver, alma de cántaro, pero si ha pasado el Prime Day o Prime Dawn o como se diga, el Amazon Prime Day. Las ofertas esas que de Amazon. Pero es que me la pela que sea el Prime Day, el Día de la Marmota o el Día de todos los santos. Tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Estas herramientas tienen que estar sí o sí en tu cajón de herramientas porque te van a facilitar la automatización de tu hogar. ¿Cómo? ¿Qué es eso de automatizar? A ver, Lechón, acércate que te voy a contar una cosa. Mira, te vas a meter a programarfacil.com Allí vas a encontrar una página donde te voy a explicar un minicurso que tiene 4 lecciones y con la que vas a poder aprender como mínimo 3 cosas. La primera, a instalar Home Assistant versión cultural leonesa. La segunda, a integrar dispositivos como Tuya y Selly dentro de ese sistema domótico. Y la tercera, a crear automatizaciones. One, two, three. Troco, troco. Repito, programarfacil.com, dejas tu email y en cero coma te estoy enviando el email de bienvenida. Mi nombre, Luis del Valle, un tipo normalito, más bien tirando al lerdo, que milagrosamente ha conseguido automatizar su casa utilizando Home Assistant. Y en este canal te voy a enseñar cómo lo he hecho y cómo lo puedes hacer tú, sin mandangas varias. ¡Vamos al lío! A ver, lo primero en lo que te tendrías que fijar en tu caja de herramientas es si tienes unos buenos destornilladores y unos buenos alicates. La verdad es que la diferencia es abismal. Y no solo hablo de destornilladores para montar una estantería, también hablo de destornilladores de precisión, con diferentes puntas para cualquier situación. Y aparte, te recomiendo que tengas unos buenos alicates durante mucho tiempo he tenido unos que eran, por decirlo así, una puta mierda. ¡Cojones ya! A ver, los que tengo ahora no es que sean la leche, pero vamos, han mejorado bastante. Lo segundo que puede cambiar tu vida, si te gusta esto del cacharreo y los proyectos DIY, es tener un buen soldador. No vean la de horas que me he tirado soldando cosas con un soldador de mierda. Desde que compré esta estación de soldadura, las cosas han cambiado una barbaridad. De hecho, has podido ver en varios vídeos que he publicado en el canal. Tercera herramienta, unas gafas de aumento. Me da lo mismo que tengas una vista como la de un lince. Las gafas de aumento son indispensables si estás cacharreando, si estás haciendo tus proyectos DIY, porque te van a permitir soldar como Dios manda. Y aquí podemos elegir entre dos opciones. Tenemos unas gafas de aumento donde tenemos directamente cristal o tenemos unos anteojos que suelen utilizar los dentistas. Tanto uno como otros son súper útiles y te van a permitir ver exactamente qué es lo que estás haciendo y sobre todo te van a permitir soldar correctamente. Bien, esta herramienta es la leche. Es una crimpadora de terminales. Y lo que nos va a permitir, como su nombre dice, es poner terminales en los cables para conectarlos. Esto es fundamental para que no se escape ningún hilo y haga una falsa conexión y pueda estropear el dispositivo, puede hacer saltar un diferencial o puedas electrocutarte. Así que es fundamental también esta herramienta dentro de tu cajón de herramientas. Otra herramienta que no debe de faltar en ninguna casa domótica es un busca polos. Ojo, no compres ahí el primero que encuentres, sino que déjate algo de pasta, tampoco son muy caros, y compra uno más o menos bueno. La siguiente herramienta no es obligatoria, pero a mí me ha ayudado enormemente a la hora de instalar los dispositivos domóticos en las cajas de derivación y se trata de una pinza amperimétrica. Con ella he sido capaz de localizar el único cable que hay que localizar para instalar este tipo de dispositivos que utiliza en el neutro. Ya te digo, fundamental a la hora de instalar dispositivos domóticos. La siguiente herramienta tampoco es obligatoria y se trata de un teclado y ratón todo en uno que se conectan de forma inalámbrica. Aparte de que puede ser muy útil cuando tienes un problema en un servidor que te permite conectarlo de una manera muy rápida sin tener que estar ahí con cables ni nada. Aparte de eso, me permite ir a casa de un colega, un amigo o un familiar. Me permite, por ejemplo, configurar una televisión, un videoproyector o incluso un ordenador. Y por último, yo creo que es la herramienta de este año, de este 2024 porque me la recomendó un alumno y desde entonces estoy flipando. Se trata de un pelacables automático. No conocía la de la existencia de este maravilloso aparato. ¿Tú sabes el dolor de uñas que he tenido yo de pelar cables una y otra vez? Pues gracias a este aparato se pueden pelar los cables de forma automática. La verdad es que muchísimas gracias por esa recomendación. Y ya está. Estos son mis ocho indispensables. Estoy seguro que tú tienes los tuyos y estaré encantadísimo de que los compartas en los comentarios de este vídeo. Ya te he dicho, hoy era un vídeo cortita y al pie. Y ya sabes lo que digo, que me la pela, que te suscribas, que le des al like o que le des a la campanilla. Si quieres que sigamos manteniendo la conversación, te metes en programasfacil.com, te apuntas a ese mini curso gratuito y allí seguimos hablando de esto de la domótica, de home assistant y de automatizar nuestras casas. Ahora sí, me despido. Como siempre digo, intenta hoy ser un 1% mejor persona. Chao.